Hola, buenos días. Empieza la semana con buenas noticias. Aunque siempre que hay pronóstico de lluvia, hay que tomar precauciones. En esta ocasión sí esperamos este pronóstico que aterrice al estado de Coahuila, sobre todo en la parte norte en donde no descartamos lluvias durante las próximas horas. Esa consecuencia de esta baja presión que está en desarrollo, que viene desde el norte del Golfo de México y que la tendencia es que pues mantiene condiciones para evolucionar, convertirse en un disturbio tropical y dejar esta posibilidad de lluvia que podría acomodarse durante las próximas horas y días en el norte del estado. Y es precisamente hacia el norte del estado de Coahuila en donde pueden ocurrir las lluvias con mayor intensidad, lo mismo que hacia el norte de Nuevo León, aunque no descartamos que hacia el resto de ambas entidades ocurran algunos chubascos en el transcurso de las próximas horas. Hasta este momento, esta zona de baja presión presenta condiciones entre un 70 y un 80 por ciento de continuar evolucionando y de convertirse en una depresión o en una tormenta tropical. Esta información se la estaremos dando conforme avance este sistema. Por lo pronto destacar la posibilidad de lluvia que también nos estará acompañando hacia las horas de la tarde, sobre todo. Empezamos de mañana con 16 grados y con cielo soleado 29, el valor más alto de temperatura para esta tarde y durante la noche, la temperatura estará marcando 22 grados y con cielo parcialmente nublado. En el transcurso de los siguientes dos días que van a ser los más importantes de la semana, por esta advertencia o este pronóstico de precipitaciones, será bajo cielo mayormente nublado, máximas de 25 a 26 grados con mínimas de entre los 17 y los 16 grados. Jueves y viernes baja la posibilidad de lluvia, pero se reactiva para el próximo sábado en oportunidad del 40 por ciento con temperaturas de 17 a 29 grados. En el norte del estado, 40 grados todavía hoy por la tarde con cielo parcialmente soleado, pero habrá que estar atentos al reporte del pronóstico del tiempo porque recuerden que hay pronóstico de lluvia para el estado de Coahuila y sobre todo para la porción norte en las siguientes 24, 48 horas estará vigente. Para que estén atentos a ese reporte hacia el sur, parras 16 a 30, descartamos por hoy lluvias, el cielo parcialmente soleado, en Arteaga en cambio, se prueben algunos chubascos, mientras que en Monclova repetimos una tarde cálida, aunque ya no pasan de los 37 grados, es suficiente para esperar lluvias, para esperar más bien un ambiente caluroso. Mañana es cuando llega la oportunidad de alguna lluvia y la temperatura baja bastante, pronosticada a la máxima en los 27 grados. Bien, entonces, el pronóstico de lluvia importante, al menos para la parte norte y la región centro del estado. En el caso de la laguna, hoy es complicado que haya lluvia, más bien se va a presentar ambiente cálido, 22 a 35 grados y a partir de mañana, entonces, sí, algunos chubascos, aunque ocasionales, la posibilidad va a aumentar a partir de la próxima mitad de semana. Este día todavía mucho calor para Ciudad Acuña, 24 a 40 grados en el valor más alto, con cielo parcialmente soleado, piedras negras 26 a 39 grados esta tarde, con ambiente todavía muy caluroso y mañana mucha precaución porque no descartamos lluvias en alcances del 80 por ciento, con cielo nublado y con lluvias también. Sabinas 25 a 39 grados, con cielo parcialmente soleado y también mañana el pronóstico de lluvia entra en vigencia. 25 a 36 grados para hoy en Monterrey, ya para esta tarde, no descartamos algunos chubascos que se van a quedar para este martes, miércoles y también el próximo jueves, no lo descartamos. Por lo pronto hasta aquí la información, que tengan excelente mañana.